¡Aaah! 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 Está bien, está bien. No me interesa en lo más mínimo de qué se ríen. Quiero advertirles que me dispongo a tomar un prolongado y reparador baño de inmersión con unas sales exquisitas, especialmente traídas de Japón para esta ocasión. Y considerando que mañana debo arreglar el contrato de la película que tienen que filmar y que mis nervios están destrozados, cumplo en informarles con la suavidad que están notando que al primero que entre al baño, con cualquier finalidad y bajo cualquier excusa, ¡lo horcaré con mis propias manos! ¡Y seguiré apretando hasta que largue el último estertón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!